Argentina, Argentina, muchas gracias, muchas gracias por todo su esfuerzo, por querer que vayamos para allá, lo platiqué con Carlitos Rivera este fin de semana que estuvimos con ellos y, digo, con él y qué padre, ojalá algún día podamos estar juntos ahí y con mi maestra Valeria Lynch. Sí, a los de Argentina, por favor, un beso enorme a Valeria Lynch, de verdad, es mi gran maestra. Cantar con Valeria Lynch sería un honor, pero para mí qué cosa tan maravillosa. Manuel sí es, sí puede ser, un dueto con Manuel puede ser, la verdad que sí, está padrísimo. Oye, esto está muy padre, o con Valeria Lynch, pues imagínate, mi mismisísima maestra, qué maravilla, lees mis mensajes, chingas.